Radio 2 está cumpliendo 20 años y los saloncitos queremos saludarlos. Gracias por llevar información, alegría y entretenimiento a todas las familias correntinas y hoy más que nunca. Y gracias por difundir y apoyar siempre a los músicos. En un día tan especial como hoy, quiero desearle felices 20 años a todo el staff, a todo el equipo de trabajo de Radio 2. Desearle 20 años más de éxitos como han sido estos primeros 20 y mandarle un abrazo enorme a todos los trabajadores de la radio. Quiero desearle muy feliz cumpleaños a Radio 2, que están cumpliendo 20 años. Desearle lo mejor y muchos éxitos en lo que viene. Abrazo a todos. Por muchos años más, Radio 2.